Soy Natalia Anguera, de España con ACNUR. Encuentro ahora mismo en el asentamiento de Adagon, en el este de Nigeria, donde 8.000 personas refugiadas están llegando en los últimos meses, huyendo del conflicto. Desde ACNUR estamos contribuyendo a poder construir unas viviendas relativamente duraderas y más dignas para ellos. Y gracias desde luego al apoyo de todos los trabajadores y trabajadoras de COMSA podemos seguir creciendo y ampliando la respuesta que damos a los refugiados cameruneses. Gracias.